En las manos de Inés Díaz, los tejidos tienen el encanto de lo exclusivo y el virtuosismo que concede la experiencia. La artesana del proyecto Arte Elena confiesa que desde la infancia su vida está ligada al arte. Yo siempre, desde que estaba en la escuela chiquita, pequeñita, me gustaban mucho las cosas artesanales, en educación laboral siempre salía por encima de todos los niños y eso. Y entonces mi papá me decía, yo te voy a buscar una profesora para que te dé clases de tejido.